que 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 tú no sabes lo que es una tripleta pues sígueme para que te enteres bien che corillo estamos en la avenida piñero frente a oriental aquí oriental van oriental está aquí y las tripletas donde vamos están acá ahora la guaguita ya vamos a mirar para llegar a las tripletas pero vamos pasado para ese futuro corillo estamos aquí en la guaguita tripleta donde vamos a decirle a ustedes que es una tripleta ahí tenemos al alán el duro el duro de las tripletas papá tripleto de la unión jabón pollo viste aquí tenemos el gran alán dímelo alán todo bien ahí este para que le contemos a las personas que es una tripleta la tripleta es de jamón, pollo y bistec pollo, jamón y bistec y lo mejor que se vende aquí con todo el arbre de pollo, un cayo ketchup, papita todo lo que lleva ahí así es que se come una tripleta no dice de ketchup, papita, de galleta con todo oye y hablame de eso de que le añaden churrasco que añaden churrasco patrame, todo lo que tú quieras meter de ahí así que gente si estás por ahí oye esta es la guaguita que te tienes que parar la tripleta de la unión que aquí tenemos a alán tenemos aquí a su compañero aquí que está aquí a feli feli cuando fundaron la guaguita hay que preguntarle al licenciado cuando fue la fundación de esta institución hace ocho años que esta guaguita está aquí ocho años, gracias a Dios gracias a Dios en Caguas también en Caguas tienen otra en Caguas también tenemos otra que llaman Tripleta la Unión también Tripleta la Unión ahí estamos ¿de dónde sale ese nombre? eso sale la unión directamente de Santo Domingo ah, eso es la unión de la familia eso es, sin unión no hay nada sin unión no hay nada así que gente ya saben que tienen Tripleta de Pollo Jamón y Bistec para que sepan este jamón pollo y Bistec jamón, pollo y Bistec gente una Tripleta así que mucha gente cuando salen del trabajo o cuando están en conciertos en actividades veras esto aquí se pone esto aquí esta acera se pone veras se llena completa aquí para que sepan este Alan este más o menos en tu récord aquí en ocho años cuántas han sido las más Tripleta que has preparado ok yo mira pues en María fue lo más que preparamos aquí en María en María en María nosotros diario preparamos 800 Tripleta 800 Tripleta diaria gente sin 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 carne sin sin nada sin nada son bendiciones bendiciones y y viene mucha gente también este medio borrachito verdad medio borrachito por la noche medio borracho embrogado aquí viene gente como quiera gente aquí viene gente de todas las clases de todas las clases lo importante no miren a quien ustedes atiendan a la persona como es así que se atiende el cliente a todo por igual eso es así eso es así siempre que se comporte con amor y cariño el servicio es excelente bueno y ya que estamos aquí vamos a aprovechar entonces para yo comerme una claro claro pero si tiene churrasco no tiene si si tenemos churrasco ah pues le vamos a poner pollo, jamón, bistec y churrasco así que gente acompáñenos y los dueños son dominicanos verdad también esta gente le meten durísimo gente tienes que visitar esta guaguita la unión en la piñera gente están durísimo durísimo ahora para allá como está la carne ahí gente mira como está la carne ahí no te vayas no te vayas para que veas ese pinal no te vayas espera gente ahora están haciendo el churrasco aparte para después mezclarlo para allá así que ya saben lo que es una tripleta jamón, pollo y bistec pero tienen otro servicio aparte que si quieren añadirle churrasco por un costito adicional pues mira le metemos churrasco también ah y los changos los changos los changos siempre están picando por ahí lo que se caiga lo que se caiga lo coge enseguida mira gente ahí se están preparando con el queso ahí lo están preparando mira con el quesito en la plancha entonces hacen la mezcla bien chévere mira gente y tienen servicio para que llames también así que mira ahí vamos a mezclar el churrasco con el jamón el pollo y el bistec entonces prepararlo para acá ya van a ver tripleta gente tripleta ya saben lo que es una tripleta para los que verdad mucha gente de Puerto Rico saben pero de los que nos visitan de afuera pues ya saben que se pueden parar aquí en la guaguita a la unión por los muchachos que están mera durísimo durísimo mera como se ve eso a ver maría miren miren eso gente miren eso esto está de show de show de show va nítido está de show ahí ahora ven ahora estamos sumayokechu sumayokechu hecho aquí gente eso no es de supermercado eso es hecho aquí eso es hecho ahora ese es el secreto ahí acá sobre el bollito por encima un poquito nada de mayo pecho para que de moja no tiene nada seco papá ay dios mío pero que es altera gente por eso es que esto se llena aquí gente por eso es que esto se llena miren eso y anche la experiencia no se compra gente se adquiere este es el hombre ver a alan el hombre clave tenemos aquí ahí están ahí están gente vamos a darle ahora mira gente ya pedí la tripleta ahora vamos a probarla ellos tenían unas carpas y unas mesas pero por la pandemia pues no se puede pues me senté aquí al lado de un local entonces la tripleta que les dije consiste de jamón pollo y bistec pero yo le añadí churrasco o sea que esto sería una cuarteta entonces esto no sería tripleta esta es cuarteta míralo míralo mira cómo se ve esas carnes hay gente bien que por eso es que se llena esta guaguita gente la unión en la avenida piñero se llama así que este frustró tienes que venir de Jera a cualquier hora ahorita les voy a decir los horarios espectacular vamos a la carne ahí gente mira gente aparte de lo que les dije le echan un mayo quechuf que es de la casa preparado de la casa y la tripleta bien no queda seca como en algunos lugares queda como que mojadita mira queda un empleo así bien chévere y es rico eso es lo más que me gusta que es como mojadito bien rico y el pan sabe rico 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 mira queda mojadita mojadita bien buena bien buena de verdad te lo recomiendo bien buena bien chévere espera gente aquí están los changuitos que el dijo esperando que se nos caiga algo pero yo creo que con nosotros no cayó en nada corillo se fue se fue completa corillo completa completa así que te invito a pasar por la guaguita es al frente frente a frente al departamento de justicia en la guagua al departamento de justicia y miren la guaguita aquí departamento de justicia y queda aquí al frente en la piñero gente miren la guaguita ahí tripleta a la unión vamos para allá espera gente entré a la guaguita otra vez ya nos saltamos de verdad que eso estuvo espectacular así que vengan a visitar la guaguita tripleta a la unión ¿qué está la unión? los horarios los horarios ustedes saben mi gente que por la pandemia nos han limitado muchas cosas pero gracias a Dios estamos aquí de 11 de la mañana a 11 de la noche todos los días los 7 días los 7 días por ello los 7 días pero por el momento estamos de 6 de la tarde a 11 de la noche los 10 semanas viernes sábado de 4 a 11 de la noche y domingo y domingo de 11 de la mañana a 12 de la noche para ustedes para servirles así que les quiero dar las gracias aquí a los muchachos por abrirme la puerta de su casa como quien dice están aquí para servirles gente esto fue otro capítulo más con Dianche Várboles de aquí desde Puerto Rico Dianche mera gente ya nos vamos de aquí de la guaguita tripleta a la unión si te gustó este video dale like suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones gente si te gustó el video dale like gente y si quieres que siga visitando lugares de comida dale like y escríbemelo aquí Dianche nos vemos en el próximo video